De manera telemática, como se ha hecho costumbre en pandemia, comenzó la formalización del funcionario Sebastián Zamora Soto, carabinero imputado por homicidio frustrado tras la caída de un menor de 16 años desde el puente Pío Nono al lecho del río Mapocho, desde una altura de 7 metros. Fue en esta audiencia que se extendió por al menos 6 horas que la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte mostró los antecedentes para acreditar la detención. Estas acciones ponen en evidencia o ponen de manifiesto que la conducta omisiva del imputado Zamora Soto es una conducta omisiva de carácter doloso. Fue esta arremetida que quedó registrada en las cámaras corporales de los mismos carabineros, las que sirvieron para que el Ministerio Público pudiera fundamentar ante el magistrado, que fue la acción del carabinero Zamora la que provocó que el joven cayera al río. Según consta en grabaciones exhibidas en la audiencia, efectivos policiales señalaron que no hicieron nada para ayudar al menor. Así informaba el personal policial el hecho. Lo miran después de caer hacia abajo desde la baranda, señala que miraron desde la baranda, vieron a la víctima que estaba en el río boca abajo y que no se movía. ¿Y qué hacen? Nada. Evidencias presentadas tanto por el Ministerio Público como por los querellantes, entre ellas llamados telefónicos realizados a bitácora web, un sistema de información en línea entre las policías y fiscalía que fueron efectuados por Zamora. En una de ellas el carabinero refiere un intento de detención, ya que la víctima habría lanzado elementos contundentes al personal policial en Plaza Baquedano, situación que posteriormente fue descartada al comprobarse que el joven no estaba en ese lugar. Intenta zafarse, encontrándose como a dos metros de la baranda del puente. Y en el momento en el que el menor intenta zafarse, se intenta subir a la baranda. O sea, como que trata de arrancar subiéndose a la baranda. Lo que el funcionario expone que intenta tomarlo, pero como estaba mojado se le resbaló. Horas más tarde el imputado realiza otra llamada donde informa que el joven había sido detenido diez minutos después de su llegada a la clínica Santa María, situación también descartada. Donde se incorpora como detenido a la víctima de estos hechos. Se incorpora como detenido por un delito presunto de desórdenes públicos a la víctima de estos hechos. Por faltar a la verdad y omitir hechos, tanto Fiscalía como Cerellantes señalaron una necesidad de cautela, acusando que la libertad de este funcionario de carabineros significa un peligro para la sociedad, constituyéndose también el peligro de reiteración del delito de seguir el funcionario operando en la prefectura de control de orden público. Por su parte la defensa esgrimió que el actuar del funcionario se encontraba dentro del protocolo. Su actuar en este sentido es absolutamente protocolar e institucional. Es más, se enmarca específicamente en la modalidad, insisto, menos intensa de dicho protocolo. Pese a esos dichos el juez de garantía acogió la petición de la Fiscalía y las partes Cerellantes, decretando prisión preventiva para el imputado. Coincido yo en que la conducta desplegada por el funcionario policial a lo menos satisface la concurrencia de un dolo eventual, puesto que aun cuando el imputado no hubiese perseguido la realización típica, no pudo menos que representarse como posible esta producción. 120 días para una investigación en la que no solo se busca esclarecer los hechos con mayor certeza, sino que también acreditar las intenciones al momento de la acción cometida por Zamora contra el menor de 16 años, quien aun continúa recuperándose de la intervención quirúrgica, producto de sus lesiones.